Yo, que nunca fallo, suscríbase a la guerra de gallos Haciendo music pero no me callo Andamos por la calle a los 50 y no te un choca lejos Con eso vamos bien perfecto, no como impedimento Haciendo music yo me la invento Yo vengo a la calle, tú sabes, de todas maneras tenemos el flow Tú sabes, yo vengo a la calle, yo voy a seguir donde está el león Con eso ganamos, tú sabes, yo voy a rey del micrófono De perfect music, yo estoy tirando un poco de hip hop A los ragamón, pa' que tú lo sepas, pa' que se respeta Patinando por la meta, todo es planeta Vengo como un cometa, entonces no olviden la pega Pero si es rap que improvisa, lírica concreta Oye, como es que suena, David, me say to me Ahora no speak it in English, speak it in Spanish Oye, yo creo que es un poco, está in the house Haciendo la música, siempre pegando el nocao En el primer round, yo no ando a ser el round Pero mi corazón siempre anda bien explotado Mi mente anda craneando, pegando, ripiando como quiera Ya no saldría, sin cartas llenas, no problema Por eso vamos como es Oye, muy preso, disfain, profesor sin inglés Por eso yo le meto bien directo, bien perfecto Con más malicia que un fucking traqueto Oh, de perfecto, music freestyle number one La guerra de callos, ya tú sabes menos Original freestyle number one In my city, Colombia, in, Kukuta, in the house Brita, papa, 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 bye Bye Woo ¡Gracias!